¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este viernes, día 16 de septiembre? Vamos directo ya, ¿eh? Para octubre, ¿eh? Nos queda menos ya para llegar a octubre que lo que hemos pasado de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Y os traigo una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, pero es una noticia bastante buena para este mundo del corazón y para este mundo de la televisión. Joaquín Pratt. Joaquín Pratt, como sabéis, se está presentando ahora al programa de Ana Rosa y también ya es mediodía, así que está overbooking. La verdad que es que no para. Una cosa ya, como no tienen presentadores, pues claro, aquí al final se tiene que comer Joaquín Pratt pues toda la mañana de Telecinco. Pero ojo al titular de Joaquín Pratt. Esto pasó hace dos días. Sabéis que Victoria Federica ha sido operada de... de Apendicity, ¿no? Realmente tenía peritonitis. Y ojo a lo que ha dicho Joaquín Pratt. Él da paso, él da paso a un vídeo que presuntamente, supuestamente, hablaba el padre de Victoria Federica, Jaime de Marichalal, y se le veía también a Victoria Federica. Bueno, pues ponen ese vídeo, ya es mediodía, y no se ve absolutamente nada. Pero nada, se ve un coche pasar y punto pelota. No se sabe ni quién va en ese coche y nada. Sí, el reportero de la agencia le pregunta a ese coche, pero vamos, como si yo le pregunto a un coche que pase por aquí por la puerta de mi casa. Es decir, nadie sabe quién está dentro de ese coche. Hay que creerse que está... Pero claro, en ningún momento ni habla Jaime de Marichalal, ni habla Victoria Federica. Y Joaquín Pratt ya, hasta los mismísimos ya, de tanto, de tanto manipular todo, dice, yo no puedo engañar a los espectadores, por favor. Yo no puedo decir que vamos a ver ahora y que vamos a escuchar a Jaime de Marichalal, que vamos a ver a Victoria Federica. Y ni vemos a Jaime, ni vemos a Victoria Federica, y muchísimo menos los escuchamos. Me gusta, me gusta ese punto de Joaquín Pratt. Sí, un punto claro y, oye, si hay que ser autocrítica, hay que hacerla. Pero lo que no se puede engañar es al espectador. Me gusta, me gusta que Joaquín Pratt esté en ese punto, porque es que ya está bien de tanto engañar y de tanto manipular, más que engañar, manipular. Después, ¿verdad que se han excusado? La excusa es muy clara, ¿no? Es que no hemos visto las imágenes, es que han llegado directamente de la agencia y lo hemos puesto ya. Bueno, da igual, sea como sea, ahí ni se escuchaba ni se veía absolutamente nada. Quiero leeros qué opináis, qué pensáis de esta reacción de Joaquín Pratt. A mí me parece muy correcta, muy correcta. Pero, como siempre, yo os quiero leer a todos vosotros. ¿Por qué? Porque soy lo más importante de este canal. Sí, tu canal, mi canal, nuestro canal. Y recordaros que hoy, esta noche, tenemos una gran exclusiva. Pero cuando digo gran exclusiva, es gran exclusiva. Pero, grande, grande. Os espero esta noche, aquí, en tu canal, mi canal, nuestro canal, con esta gran exclusiva. Un beso muy grande de vuestro amigo, de vuestro aliado. Sí, Diego Arrabal. Beso grande para todos. Bye, bye. Adiós, 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 adiós.